... Claro, en un barrio como Iturrama, que saldrían las flores como salían, ¿no? Decían, esto hay que cortar como sea, ¿no? Es uno de los cuatro jóvenes detenidos anoche en Pamplona en una nueva operación contra la violencia callejera. Nuevo golpe a la izquierda, Berchale. El juez Baltasar Garzón ordenó anoche la detención de diez miembros de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi y Miren Zabaleta, la número dos de la estructura. ¡Au pa' de ahí, ánimo, eh! ¡La hostia, au pa' de ahí, la hostia! ¡Es, es, es! ¡De represión y qué es! ¡Es, es, es! ¡De represión y qué es! ¡Es, es! ¡Tres! ¡Fa' de ahí, la hostia! ¡Fa' de ahí, la hostia! ¡Fa' de ahí, ánimo, eh! ¡ES, es! ¡Fa' de ahí, la hostia! ¡Fa' de ahí, la hostia!